Estamos en el barrio La Tablada, en lo que fue en su momento un hermoso hotel del mercado ganadero. En dictadura se transformó en cárcel. Uno de los datos que hoy sabemos es donde más desaparecidos hubo. Lo que estamos haciendo acá es el producto de un taller de huerta que empezó durante el año, en el cual decidimos aportar nuestro granito de arena en este lugar para dar un poco más de vida. Hace años que soñamos con tener una huerta orgánica comunitaria con los gurises y las familias de Centro Bosco. El tema es que no tenemos mucho terreno y a su vez el poco terreno que tenemos no tiene seguridad. La ley de sitios de memoria exige poder trabajar con las asociaciones y los colectivos del barrio. Entonces, ahí hubo unipitación de parte de familiares. La forma de cultivo que elegimos fueron esto que ven acá, que son dos camas altas, que es la forma que encontramos para no intervenir directamente en el suelo. Vinimos, recorrimos el lugar, fuimos explicándole un poco de la historia al lugar en el cual nos encontramos, también para facilitar el respeto que nos parecía muy importante al lugar donde estaba. Mostrarle las ventanas de las celdas donde se torturaba, ¿no? Y nos sorprendió el silencio, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de 12 a 18 años. Creo que la empatía también, ¿no? De poder ponerse en el lugar del otro. Vienen dos, tres, cinco adolescentes a mantener el riego y el cuidado, desmalezar el cuidado de lo que estamos teniendo acá. A mí me gusta venir todos los días a regar, a plantar, a ver cómo crece. Lo que hicimos fue elegir una forma de autorriego. Juntamos unas botellas, las llenamos y las colocamos en forma invertida enterrada en las camas, en el cantero, digamos. Allá hay otro post. La cárcel también es un poco tabú desde la dictadura en el barrio. O sea, la gente sabía, había mucho mito, muchos comentarios de lo que pasaba acá adentro. Pero claro, el acceso era negado. Entonces poder circular dentro de este predio, que antes que nada era un hotel donde funcionaba el mercado ganadero de la tablada. Poder circular, poder conocerlo, poder conocer su historia, rescatar todo lo positivo que tiene este lugar para Uruguay. Pero también aprender de lo que se vivió en dictadura y que los jurises también sepan esa historia y la puedan constatar visitando el sitio y haciendo cosas que sean productivas para todos. Por ejemplo, una quinta comunitaria. ¿Qué es lo que se ve? Gracias por ver el video.